Este miércoles, en medio de un ambiente de alegría y esperanza por el significado que tiene para el proceso de reconstrucción de Asmar Talcahuano, se realizó la ceremonia de lanzamiento y bautizo del buque pesquero de cerco y arrastre Heimai para la empresa Isfelag Vesmanaya de Islandia. La actividad fue presidida por el comandante de operaciones navales José Miguel Romero y contó con la asistencia de autoridades y de representantes de la empresa islandesa. Los trabajos de instalaciones internas y de otros elementos de alta tecnología continuarán ahora a bordo en Talcahuano, por varios meses, antes de que esté listo para salir de pesca a los agitados mares de destino. Este moderno buque pesquero diseñado por Rolls Royce Marín de Noruega posee 2.000 metros cúbicos de bodegas refrigeradas para la pesca de la arenque, caballa, capelán y bocaladilla. Operará principalmente en el Océano del Atlántico Norte, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. El director de Asmar contra el almirante Andrés Fonso dijo que esta construcción para Islandia es un orgullo para los astilleros y prestigio a la industria nacional.